10, 85, nos quedan 15 pesos. ¿15 pesos? No, ¿seguro? Sí. Bueno, mi nombre completo es Patricio Galomarde, yo vengo de Argentina, estudié en Argentina en el Instituto Gato Dumas. Y bueno, ahora ya hace dos años que estoy como instructor, chef instructor del Instituto Culiniario de México, y la verdad, muy cómodo en el país. Conocía los ingredientes, pero me interesa mucho más que mis alumnos que son mexicanos puedan explotar todos los ingredientes que tiene México y que no se los explote el resto del mundo. Hola, yo soy Willy. Hola, yo soy José Gabriel. Somos... Trilogía. El plato de hoy es una trilogía de postres. Ya que por causas de fuerza mayor nos falta un integrante, así que vamos a hacer el plato. En alusión al nombre, el ingrediente secreto para esta tercera ronda es la menta. Vale. Vamos a ganar. Y bueno, a ganar, ¿no? Voy a empezar a hacer una crema inglesa. Vamos a hacer un heladito de vainilla. Yo voy a hacer un pastelito que se llama crumble. El pastelito va a ser de peraí. Entonces, primero vamos a hacer nuestra pasta. Lo que vamos a hacer primero es acremar la mantequilla con el azúcar glass. El radio para esta crema inglesa es de un cuarto de litro de leche, 50 gramos de azúcar, dos yemas, unas seis hojitas de menta y un chorrito de esencia de vainilla. Esta masa es una masa quebrada. Nos sirve también para hacer galletas. Para lo que lo queremos, de esta consistencia está perfecta. El helado de vainilla perfumado con cualquier cosa. Podemos hacer helado de vainilla y albahaca. Si no queremos enfocar hacia Italia. El aroma de la vainilla con la menta. Excelente. Voy a pelar la pera para después picarla. Quisimos hacer una fusión de diversos sabores, siempre entonando a México. Tenemos la vainilla, que es procedente de México, el chocolate mexicano. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es descorazonar la pera, como ya les había enseñado en otra ocasión con la manzana. Vean cómo va quedando. Vamos teniendo un rico helado de vainilla. ¿Cuánto tiempo la vas a caramelizar más o menos? Un minutito más y ya la saco. Ok. ¿Qué técnica de cocina estás usando ahí, o método? Estoy haciendo como un tipo de... Ok, gracias. Esto ya está a punto de irse para el horno. Vamos a hacer un mulón, también conocido como bomba en España. Vamos a llenar nuestros moldes con la pera, y después les vamos a poner la pasta que hice por acá, para que lo cubra. Un poquito más de frío. Claro, sería perfecto si tuviéramos un congelador y mantenerlo ahí un rato. Si no, a seguirle batiendo. Bueno, ya que los tenemos así, vamos a espolvorearle un poquito de azúcar para que caramelice sobre nuestra pasta sablé, y aparte, para que le dé brillo. Horno, 175, 180. Una vez que nuestro chocolate se haya derretido, le vamos a incorporar nuestra mantequilla. Este pastelito que vamos a hacer es todo un atractivo visual, porque al final vamos a abrir uno para que vea, para que se pueda ver, porque igual a la hora de que usted prueba, no se aprecia bien de cerca. Algo por lo que no debe de entrarle agua a nuestro chocolate es porque es grasa, y ustedes saben lo que pasa, de grasa, más agua, se para. Pues realmente es un postre súper atractivo, muy barato, y con el cual puedes quedar bien con cualquier persona. Y ahorita prácticamente nada más es terminar de limpiar, y esperar a que salga nuestro postre. Y bueno, vean, hermoso helado de vainilla. Con menta. ¿Cómo van los crumbles? Les falta, les falta. Bueno, es rapidísima de hacer, por eso todo con tiempo. Y vamos, de vuelta al horno. Aquí voy a cortar unas hojitas que estén bonitas, que sean bonitas para decorar nuestro plato. Ya nada más que salgan del horno, tenemos todo listo, los adornos ya están listos. Una planerita, no, por favor. Agarramos una rodajita de limón, ya nada más estamos esperando el muló. Ya no hace falta nada. Ah, una cucharita para comer, una chiquita, no tengo aquí. Hay que dejarlos que reposen un minutito. Para que se puedan desmoldar fácilmente. Chef, este es nuestro platillo, esperamos que le guste. Es la trilogía, buen provecho. ¿Qué tal, Chef? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Barrera. El nombre es Alejandro Zanella. Hugo Fillol. Nosotros somos el equipo del Molcajete Asesino, representando al IEU. Hoy nos tocó el tema postres. Vamos a hacerle un cannelloni de manzana. También vamos a hacerle una panacota de mango y con un poco de menta, nada más que le dé el sabor. Espero que le guste, Chef, y pues cualquier pregunta, duda o comentario, estamos para servirles y para escucharlo a usted. Cómo no. Gracias. Y vamos a ganar, eso sí. Se lo recuerdo y se lo afirmo. Porque íbamos a ganar, nos va a dar hasta trabajo en donde trabaja. Sale, Chef. Mi panacota, sabemos que es un postre italiano, pero este es hecho con una base de crema de leche, azúcar y pues el sabor que le quieras dar, ¿no? Aquí lo que tengo son unas rebanadas de manzana, lo más delgadas posibles, para que no tarde tanto nuestro deshidratado. Va a haber dos deshidratados, uno de manzana y uno de limón. Bueno, lo que estoy haciendo aquí, Chef, es le estoy retirando la pulpa del mango para posteriormente licuarla. Aquí vamos a hacer una bebida llamada Lassi. Es una bebida muy refrescante, de hecho se caracteriza por eso. Esto ya le estás extrayendo, lo vas a licuar, ¿verdad? Vamos a ocupar todo lo que es solamente el zumo del mango. La variación de panacota la voy a hacer en frío. Bueno, el sorbete no es lo mismo que un helado. El sorbete es un postre frío, pero no tiene las mismas características. El sorbete es más líquido. ¿De qué es el sorbete, perdón? De limón y menta, Chef. Chef, yo invito a la bebida después saliendo de aquí. Si ganamos, ¿eh, Chef? Sí ganamos. Te va a salir caro, ¿no? El recipiente de metal lo vas a meter. Ay, no, perdón, perdón. Se me fue, Chef. Perdón, lo siento. No te lo hubiera dicho, pero no quiero que explotemos. No, 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 sí, Chef. Se me olvidó. Chef, esta técnica, bueno, para nosotros es mejor porque ya si tú incorporas así tu granitina a trancazo en todo tu producto y no te queda bien, pues entonces todo tu producto se echa a perder, ¿no? ¿Cómo vamos bien? Está bien la granitina, ¿no? Lo incorporé a estos vasitos porque no nos queremos arriesgar a un molde y que no se, o sea, se pegue y no se pueda desmoldar a la hora de montar. Ahora también, Chef, te vas a preguntar por qué metí tres. Ya sabes, Chef, que uno si no sale, el otro tiene que quedar. ¿Qué te falta a ti? Voy a hacer la tierra de galleta y los hilos. Bueno, bueno, estás checando a los frutos, ¿verdad, Hugo? Sí. ¿O van? Yo les di vuelta. ¿Vos vieron? ¿Agarraron la sal de pura casualidad? No, ahí hay un salero también, ¿eh? Chef, esto, pues, básicamente también es algo muy sencillo que, pues, las amas de casa también lo pueden realizar. El relleno de la galleta no lo usaste para nada, ¿no? Lo que buscamos nada más es que diera color, el contraste. ¿La bebida cómo la vas a hacer? La sí. Es licuada toda. Es yogur natural lo que vamos a ocupar con un poco de agua. Nos vamos a endulzar y lleva una pequeña pizca de pimienta nada más para realzar sabores. Bueno, Chef, a continuación haré lo que son los llamados pelos de ángel. Sí, aquí estoy manejando lo que es el caramelo un poco. Como pueden ver, lo estoy, pues, lanzándose, podría decir, con mi pala para que puedan soltar los hilos. Vámonos, Cucina. Se va hacia atrás, ¿verdad? Sí. Espera, espera. Sí, saca las tijeras, ¿no? También las rojas, por favor. Recomendé a los dioses y a los santos que esto sí se haya coajado. Vámonos. Vámonos. Nada, lavar. ¿La bebida, jugo? Ya está allá. Con cuidar, con cuidar, sin nervios. ¿Estamos? Bueno, Chef, este es nuestro platillo. Tenemos una bebida muy refrescante a base de yogurt. Espero que le guste. Ok. Bien, gracias. No me convence lo que hayan puesto panacotta a eso. Lo que... Porque panacotta... Pana es crema en italiano. Sí, claro. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. No me convence lo que hayan puesto panacotta. No me convence lo que hayan puesto panacotta. No me convence lo que hayan puesto panacotta. No me convence lo que hayan puesto panacotta.